Bueno, para celebrar que hoy ha sido un día muy argentino. Estoy mirando que estás hablando con Ibai. Decide que está todo bien, que no pasa nada. ¡Vamos! Me gustaría que me pasárais los mejores momentos de la FMS Argentina. Ya sabéis que soy muy fan de la Batalla de los Gallos desde hace aproximadamente 13 años. Empecé en la época en España de Celedonio, de Raiden y de Noult. No sé si os acordáis de esa época. He sido muy friki de las batallas. Y ahora ha evolucionado a las bestias actuales, ¿no? Al Trueno, Bennett, Gazir, Skone… Todos estos, ¿no? A ver, 20 minutos legendarios de FMS Argentina. Vale, vamos a darle. ¿20 minutos legendarios? ¿Pero si son 30 o estoy ya totalmente borracho? ¡Hostia, Papo! ¡Papo Colá! Buena rima de mi contrincante, aunque… FMS Argentina he visto muy poquito. Me he visto alguna jornada suelta. Tengo un amigo muy fan. Conozco unos cuantos. A Klan, Papo, Trueno, Wos… Eh… ¿Cómo se llama? Joder, el más veterano de todos, tío. ¿Cómo se llama el más veterano de todos? ¡De toque! Joder, eso es. Un poquito principiante… … comparado contra la bestia, que es un gigante… … no respeto ni siquísimo. Adelante contra el principiante. Eso estuvo buenísimo. Oye, ¿soy yo o me parezco un poco a Papo? ¿Qué pasa, tío? … del gigante me parece que es riquísimo. ¿Cómo? Un principiante para hacerles específico. Adelante. Pase, pase, desee. ¡Ey! Va descalzo. Cuenta un pase, desee. Cuenta como el neto. Vente, cuenta, desee, cuenta. Y Papo invita a la vuelta. ¡No se creen! ¡Voy la mente del calcón, corriente! Hostia, metiéndole en el Easy Mode, ¿eh? Sonriente a todo motor. Con los ojos de los rimas, una máquina de aporto. ¡Corriente! Bríndeme todo el calor, ay, qué horror. Estoy de nuevo. Soy jugador de bóker, voy controlador de juego. Sí, el rap fuese como un juego, sería el fútbol. Yo la mano de Dios del Diego. ¡Ey! ¡Uha! ¿Cómo puede ser que resulta que Lucas es tan puta en la disputa? Papo en puta. La mano de Diego o la patada de Batistuta. ¡Woo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Es un meñahito, qué riquito de trabajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Es un cucaracha y espúpan los carabajos! ¡Ay! ¡Ay! Hostia, Papo, let's go. Me mola, me mola, ¿eh? ¡Uno, tres! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¿Este sé quién es? Este va full drogado, es brutal. Es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara, Le. Yo le veo una meta. Este rap bueno ahora es una mierda. Siento a la jerga. Ven mi vida, cómo aumenta. Hago que mi mente trascienda. Vento en mi selva, ve cómo entra. Hago que tu mente disuelva. Mientras fluctúo, transito, difurco pasiones entre nubes negras. ¡Aaah! ¡Uf! Es como… Es como… Sí, sí, sí. Es una cosa muy rara. ...que se concierna. Quieres entrar en mi selva. Un collar de dientes de tiburones negros me cuelga. Es como… Está rapeando casi llorando, ¿no? Es que dentro de mi selva, dentro de península desierta… Crescente de religiones muertas. ¡Aaah! Se te centra para que te disuelvas y veas tu meta. Sos un careta, como cualchú. Neta, los tuyos no entran. Sos un careta es ser un falso, ¿no? Sos un careta es ser un falso, ¿no? Amigos de Argentina. Mejor que vos te arrepientas, sos de los que siempre inventas. Leyendo la página dilucido la verdad, he conviértome en leyenda. Voy para arriba en mis sendas internas, se suelta la selva del show. Una vez que entras, una vez que puedes hacerlo, se va a cortar todo tu hueso. Aquellos lo vieron, lo comprobaron, yo entré dentro de ese plano. Vi que todo eso no era en vano, que había mucho más valor acá que en el mercado. ¡Ay! ¡Ay! Solamente fui por a donde quise ir, sí, sí, sí. ¿Es hijo de puta que está totalmente loco? No quiere ver mi habilidad sutil, por eso de a poco me convierto en mi king. Me convierto, solo lo hago más perfecto, amplifico todo mi talento. Tengo el artefacto del diablo en el infierno, tengo mi alma colgando del semenso. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Sentí lo es muy interno. Muchos laberitos difusados por las imágenes que llegaron, aunque ya no recuerdo. ¡Ah! ¡Pero ahora vuelvo! ¡Ah! ¡Pero ahora vuelvo! Estoy en el mismo sendero interno. ¡Pero ahora vuelvo! ¡Pero ahora vuelvo! ¡Pero ahora vuelvo! Gente, te quiero ver agitando. Quiero ver agitando, quiero ver agitando. Toda la Argentina con las manos en el aire. Toda la Argentina con las calas, con las calas, con las manos en el aire. ¡Ah, ah, ah, aire! ¡Ah, ah, ah, aire! ¡Sone! ¡Cachá! En tres, dos, uno… Tiene razón con lo que me dice este rapero porque se cree que es muy bueno para mí, no es oponente. Cuando me pone a rimar, me tira de la bandera, me sigue estirando lo de siempre. Él dice que en esta competencia a mí me lleva a la corriente. Eso es porque te gano y festejo con esta gente. ¡Vamos! El pueblo que pica tan seguro que yo tengo a este estilo que eso no puede patar. Es que me habla de que entra, de que me revienta, pero no se ha dado cuenta, lo acabo yo de matar. En el doble tempo dice que tiene argumento que suena más mal y violento y que me puede matar. Pero este rapero solo vino pa' corriente porque su papá lo tocó para que hijo de puta… ¡Vai, vai, 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 vai! Let's go. Esto lo entiendo. El padre del trono es rapero, ¿no? Es un rapero, le tiran, que es un rapero frustrado, no sé qué y tal. Cuando le tiran con el padre del trono, luego el trono se vuelve totalmente loco. ¡Ay! Trono me mandó un saludo, ¿eh? Un crack, ¿eh? Acá el trono de La Boca para todos los clubes de España. Le quería hacer un comunicado muy importante. Y es que vai, no tiene orejas. Por más que lo intente, le falta de ley, te le rompo la trompa. Habla de su barrio, este mal a foca. Si tanto te gusta, te juego del puente de La Boca y jode. Eso es referencia argentina. ¡Tip! 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 Agacha lo que cuta mientras que le rompe el rostro. Yo cuando rapeo soy un rapper que le deja rastro. Yo soy como Fidel Castro, lo arrastro, lo mato, le dejo, lo tacto al novato. ¡Cieco! ¡Para, Sony, para! ¿Está loco este pavo? ¿Está loco este pavo? Mar del Plata tiene flow, baby. Mar del Plata tiene flow, baby. Y se lo damos en 3, 2, 1. Yo, esto es... Soy papo, soy tranquilo. Soy el mejor que tú. Este gordito va a acabar contigo. Rapea así, papo, ¿no? Ay, sos un pelotudo. Pero luego es el dios del hardcore, ¿no? Dice él. Luego se le va la cabeza. ¿Soy un gordo karateka? Representa. Representa. Represent. Represent. Hey, cheque, 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 cheque. Cada vez que hablas de mi rap, se te escapa una manteca, pero no hablo de la plata, tampoco de las tecas. En mi condición, gordo forro, muevo la muñeca. ¡Tey, tey, 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 tey! No me la cantaron. Si tiro una rima, se la prepararon. Si respondo una rima, se la comentaron. No es capaz por el Ineer, que la rima me la hablaron. ¡No, no, no, no! Claro, el tema es que a este tío le tiran todo el rato con que se preparan las rimas, ¿no? Entonces, si tiro una rima, me la prepararon. Si le contesto una rima, se la contaron por el Ineer. Ok, let's go, baby. Estoy entendiendo el lore de Argentina. ¡Basta, basta, basta! ¿Basta, basta, basta? Pelos en los huevos, en el pecho tengo caspa. Rapper agresivo, ya estoy apta. Las pelotas de un público de bastardos que nada le va… ¿Un público de bastardos que nada le basta? ¡Eh! ¡Beef, beef, beef, beef a los comentarios de YouTube! ¡Oh, beef! Lleno toda la canasta, Old Dirti Bastal. Lleno toda la canasta. Old Dirti Bastal. Como el Tano cocino la pasta. Mi cultura es dar amor como un rasta. Pero ya estoy hasta las pelotas. Patricio Rey con los redondos de ricota. Estos combos no le importan. En el track up, este hardcore explota. ¡Oh, papo! Todo el mundo… Yeah, 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 yeah. Madre de Dios. Madre de Dios. Se dejan la vida, están locos, tío. Están… Papo me mola, eh. Papo me mola. ¿Y este? ¿Y este? Veo que reflotre, mete ese trenito. ¡Este, este, este! ¡Eh, eh! Míralo, míralo. Papo, 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 papo. ¿Qué te parece divertido? Este guacho pa' mí que estás perdido. Dale, si no te sepas no hubieses ido. No hubieses competido. Y un pincha en mi cinturón que guacho resentido. Además que habla mi viejo y te siente feroz. Si me habla de la familia, guacho, no hables vos. Si sabes que eso a mí me pone feroz. Enfrente voy a tu hermano y yo lo parqué a los dos. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué te vas a hacer? Si te metes con el padre de este tío, se mueve loco. En vez de trueno, es en la tormenta tropical. Se convierte. Te vas a hablar de barrio, te vas a hablar de antes. ¿Cuántas veces nos cruzamos y cuántas batallaste? Pelotudo, perdiste la más importante. ¡Chan, chan, 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 chan! ¿Qué le pasa? Pa' mí que el marquito nunca va a ser la amenaza. Os hablas cosas, guasa, guasa. Que yo estoy re tranquilo, la medalla está en mi casa. ¡Oh, oh, oh! Y ahí vos la vas a ver. Hablas de cosas porque ahí fuiste a perder. Así que no hables del ayer, que cuando salga campeón en España me lo vas a agradecer. No fue campeón en España. Muchas gracias, guachín. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, no hagamos rollo. Acá lo tengo a mi viejo también. Los dos te hacemos pollo. ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Con la espalda ahí! ¡Come on! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Una mano arriba de la G, hermano. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¿De toque? Madre mía, con 234 años. Esto es puro freestyle, suelto en la improvisación. ¡Ey! Me subo acá arriba como en cada ocasión. Son décadas de escribir una canción, de tirar un rimón, de generar en la gente explosión. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, miento! Réplica por mí no te hubiera sido. ¡Lo siento! Pero sé que no controlo este modo. Y si por mí fuera el año que viene, estamos todos. ¡Ey! ¡No hay entradas, no hay ticket para pagarle a dos más! ¡Oh, oh! ¿O qué? ¿O por qué sí tienen que ir? Esta mierda es lo que vengo de hecho. ¡Sí! ¡Ah! ¡Esto entro en el desquizio! ¡Oh, oh! ¡Representando como el vicio! ¡Oh, oh! ¡Teneron las ovaciones! ¡Todos estamos arriba por el vicio y el son! ¡Ey! Qué grande, misionero. Se merece un poco de amor. Se merece un poco de amor. Es que a este hombre le critica a todo el mundo. ¡Que los doy a quebrar! Este DJ va con la polla. ¡No entienden que tenemos la columna vertebral! ¡No entienden que somos diferentes! ¡Y en Europa no se envidian porque no está en tarjeta! ¡Bif a nosotros, eh! Chicos, bif a nosotros. Sí, las palabras las ha dejado de ver, ¿no? Está cantando ahora con el corazón. El hard mode se lo ha pasado por los cojones. ¡Esta puta! Metiendo rimas, no está con lupa. Y para serles sinceros, yo les pido, por favor, que le pongas a todas cero. ¡Tiempo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo te pido, por favor, que le pongas a todas cero! ¿Qué? ¡Estás listo! ¡Guau, ahí está base! ¡Ahí está base! ¡Ahí está base! ¡Ahí está base! ¡Vai, vai! ¡Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido! ¡Sabe que esto es divertido! ¡Diva! ¡Bol, blog! ¡Pantá, te pido, 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 te pido! Si mi rima siempre es más derecha Mi rima siempre está satisfecha El descendido somos y estamos en la tercera fecha Por favor que me diste este guachín solamente con sospecha Ok, ok, demasiado flow, papi, me parece que tú no vienes a acecha Este quiere competir conmigo, pero solamente tengo vaga para prender la mecha No te metas con este cacique porque esto es con la tribuna, pum, te tiramos la flecha Oh my God, no te lo sacas, te lo metes, te lo ponen Ey yo, lo escuchan hasta los españoles, ey yo, como Messi metiendo los goles Este no cumple los roles, este solo tiene un role Este no me jode, que me traiga más Nacho, lo como con guacamole Ey, al pobre Nacho la de veces que le habrán tenido que decir que se lo comen con guacamole Pobre Nacho, no se podría haber llamado Juan, no se podría haber llamado Pepe Le habrán tenido que decir lo de que se lo comen con guacamole Sigo, saco, esto te gusta, flow, amor, no te fruta Sigo, 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 sigo Mira como mi flow, voy te frustra, sigo, sigo Nunca dijiste que vos descendiste ni que no te ganaste este lugar Así que raspe a como CD de maricón de mierda y deja de llorar WAN ¿Cuánto tiempo más me quieren dar en todas las fechas? ¿Cuánto tiempo me quieren dar a mí, pero solamente pego sospecha? ¿Cuánto tiempo me quieren venir con este flow que te mata y te acecha? ¿Cuánto raperos voy a mandar para la salida? Tranquilo, que la tenés derecha. ¡Ahora sí, hijo de puta! Esta es la nueva era. Ahora compite cualquiera. Dense cuenta que ya lo dejo aquí. Esta es la nueva era, está muy fácil. Hace tiempo era de invención. Y que estoy triste, porque si lo pones antes no recibes. ¿Saben por qué? Porque el neto no es rata. Hace rato competíamos y no había plata. Sabía que era, sabía ganas. Vive raperos, no hijo de un gana. Como William, YouTube. Y el neto es nuevo. Nueva era él. Me lo pato por los huevos. Representando a los viejos. Este combate no está parejo. ¿Sabes qué mierda se espera? Gracias a este viejo, vos tenés una carrera. ¡Gaño! ¡No sé qué hizo el papo! ¡Y arriba la mano, que la siga gritando! ¡Tiene que son él! ¡Si se lo damos él! ¡Tres, dos, uno, tiempo! El rey acostumbra mover los peones. Ese parece… ...delirantes y campeones… Me hace muchas gracias que Papo empiece las batallas. En plan… Eh… Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, boludo? Pero ¿por qué Papo siempre empieza rapeando así? Hola, boludo, soy Papo. Tranquilo, y acá va… ¡Ya! ¡No puedo más! ¡Recontra puta que… O sea, es una cosa increíble. Es una cosa increíble, pero empieza muy tranquilo. Tuvieron varios errores, yo no pienso qué voy a hacer, yo soy de los mejores. ¡Ahhh! ¡Qué horrores liricales, típica rima, cínica, clínica, lírica! ¡Dale! No sabe qué sabe, no sabe quién tiene las claves. Y… ¡Orgulloso de cercana! ¡Dale! ¡Banca un poco! ¡Baja la mecha! ¡Este es muy topo, pa! ¡Traeme a mecha! ¡No culpo al indio, pa! ¡Tampoco flecha! ¡Te golpeo con izquierda con de… ¡Nanananana! ¡Tay, tay, 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 tay! ¡Oh, Dios mío! ¡Mambo Mark! ¡Bang, dos! ¡Mambo Mark! ¡Una cara puta rara! ¡Bang, bros! ¡No te cuesta puta que es muy rara! ¿El padre es policía? ¡Hecho las festejón también que es suel! ¡Mambo! ¡Ah! El policía es… El padre es policía y por eso le dice que él es el que firma el acuerdo con los narcos. A ver, 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 a ver… ¡Yo soy el gordo que iba a jugar a una movida argentina, no sé qué es! ¿Tu papi es el que hace el acuerdo con los narcos? O sea, el poli corrupto… ¡Buf! ¡Buf! Buena tiraera, eh. Buena tiraera. Le pega más corrupción a los polis y le pega más en México. Pero bueno, igual en Argentina también. O sup es mexicano, no puede ser mexicano. O sí, aunque es la FMS de Argentina, pero puede ser otro país. En Ciclopedia está la FMS de México y en Ciclopedia es venezolano. Ah, ah, el arco en el fútbol. Oh, yo pintando con el narco, el mar de plata con latas de contrabando. El clan sabe, por eso está bailando. Pues no lo sé, porque no es el de ese marco. Ah, está loco. Me queda conocer el lore de Argentina. El de España me lo sé más, yo no sé que el padre de supe es policía. ¡Buf! ¡Buf! ¡Leche en tu cara puta rara! ¡Buf! ¡No te cuesta puta que es muy rara! ¡Buf! 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 ¿Nacho la festejó casual también? ¡Buf! ¡Buf! Nah, pa, ya, ya, ya. ¡Era es nada! ¡Juno! 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 Ah, Marcos S.M.K.S. ¡Ah! ¡No Frost! ¡Ah! ¡Ah! Seguido la cuenta que he conseguido, gente no lo puede ser. ¿Por qué estaba sentado? Sí. Tener razón, ellos vinieron a gritar tu free. Pero se fueron del evento alabándome a mí. Respuesta de respuesta. Kurt da. Kurt da stripping. Kurt da stripping. Esto es amenaza. Eso me puede derribar. A Dani el año pasado también lo viniste a subestimar. La ventaja fue clara, pero no la vieron. ¡Corre, saque, te explico! ¿A Dani el año pasado lo viniste a subestimar? Dani es el de… La ventaja fue clara, pero no la vieron. Mi amigo, no es box. Ahora multiplico cero. Ve, 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 no lo creo, mmmh. Se quiso hacer este piola, se quiso hacer este vado. Me dijo que era un loco y ahora el loco se ha soltado. ¡Aaah! Sigo. Estás muy cuadrado. Última. Sigo. Dani contra Duki, ¿no? Molaría, eh. No batallaron, ¿no? Esto es el ejemplo de un minuto perfecto. ¡Bum! Y encima con la camiseta. Vaya puto camisetón lleva, eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!